Hola que tal a todos, pues bueno este es un video pues un poco rápido y explicativo de algunas cuestiones con las distribuciones que espero que te sirvan de ayuda porque en ocasiones no sabemos que decidir pero con cuestión a que descargar por ejemplo a lo que me refiero es que existen varias versiones de muchos sistemas operativos basados en GNU Linux que por ejemplo tú puedes descargar e instalarte, todas las distribuciones o la mayoría de las distribuciones y de hecho me voy a basar en distribuciones padre y unas hijo de hecho están viendo la página de Red Hat precisamente por cómo me estoy basando en esta pequeña plática porque las versiones, bueno muchos que se adentran a este nuevo mundo se confunden como yo lo hice en su momento, yo como usuario de Debian cuando estaba yo de necio en descargármelo porque vi en un gráfico la historia de GNU Linux y todo eso, vi que Red Hat y Debian pues eran bueno Slackware también, son distribuciones vamos a decirlo así de origen, es decir tomando el kernel de Linux obviamente con toda la paquetería de GNU y todas las licencias para no ofender a nadie juntan un sistema operativo, Red Hat nació precisamente para dedicarse a la parte de las empresas de lo cual han salido muchísimas muchísimas distribuciones Debian pues un proyecto pues podríamos decir escolar de Ian Murdoch que empezó para precisamente recopilar muchísimas aplicaciones y poder tenerlas en conjunto y pues bueno fue acrecentando hasta tener un entorno gráfico y de ahí pues ya sabemos la historia con las demás distribuciones, hijo que nacen de ella, una de ellas pues es Ubuntu entonces todas estas distribuciones tienen varias versiones pero no me refiero a las versiones de actualización me refiero a las versiones de como lo distribuyen cada, vamos a ponerlo así, cada vendedor entonces si quiero aclarar algunas cosas porque muchos se confunden, yo ya tuve esa experiencia de hecho pues lo que me pasó fue que yo descargué Debian y en su momento venían para descargarse 5 DVDs yo creí que toda esa instalación me iba a llevar a diferencia de un Ubuntu que yo ya había tenido experiencia o un Fedora que ya lo había instalado y me cabía en un CD para los que no conocen esa parte pues bueno antes todo se grababa en discos compactos en un CD o en un DVD dependiendo la capacidad ¿no? casi yo lo que ocupé fue un CD para todo me bajaba los DVDs porque si como les decía la vez pasada yo comencé en un Canopix y de hecho pues ahí todavía lo tengo, ya lo encontré, tengo las dos versiones, una en CD y otra en DVD una tenía menos paquetes y la otra tenía mucho más paquetes la de CD tenía ¿cuántos? como 5 mil paquetes para usar, es decir, traía compiladores de Java, de Python ya en su momento ya estaba creciendo Python me parece que también de Ruby y compiladores y algunos gestores ¿sí? y algunas cosas de oficina y de diversión ¿sí? como juegos y todo eso pero bueno, eso se descarta y la versión de DVD lo que traía eran 40 mil paquetes ¿sí? en su momento y pues todos esos paquetes tú podías hacer más uso de ellos ¿no? si necesitabas alguna librería perdón, biblioteca para entornos gráficos pues ahí lo tenías y desde desarrollo más pesado, más grandes me parece que tenía NetBeans en su momento tenía Mono, Mono Developer entre otros ¿sí? de hecho hay unos compiladores de Java Visual de C y C++ entonces pues ya tenías una gama muy completa ¿sí? pero bueno, es lo que pasa aquí ¿sí? por ejemplo Red Hat tiene muchos productos y nosotros nos metemos aquí vemos una infinidad de proyectos y de productos que ofrece y servicios pero por ejemplo para instalar uno siempre decimos oye ¿y qué voy a hacer? por ejemplo si instalo Red Hat Gboss ¿no? pues necesito descargar esto ¿no? pero en sí la ISO no lo tiene o sea tú igual puedes informarte aquí qué es pero en realidad de todos estos productos ya se encuentran en su distribución obviamente tienes que contar con algunas algunos inicios de sesión yo todavía no lo he iniciado de hecho lo tengo abierto en el otro navegador tienes que contar con una suscripción tienes que comprar una licencia porque si te dan una licencia temporal pero te sirve para probarlo ¿no? y aquí te dice de qué se trata y todo eso pero no te dice ah descárgalo aquí obténlo aquí ¿no? porque ya viene en su ISO su ISO ¿no? su ISO ¿eh? entonces toda esta gama de productos ya te lo ofrece aquí de hecho aquí dice Microsoft Red Hat OpenShift este servicios en la nube con Amazon este bueno todas las nubes públicas, privadas, híbridas ya viene aquí son productos tú te puedes confundir porque a lo mejor y te recomendaron este instalarte algo de Red Hat y en lugar de que tú busques algo en específico lo vas a encontrar en el mismo ISO algunos paquetes, programas y todo eso ¿sí? Red Hat ofrece dos versiones por ejemplo ahorita está la bueno la versión número 8 y 9 ¿no? que está todavía a las 6, 7 las 6 creo ya se va a terminar el soporte en este año las 7, 8 y 9 son las actuales por así decirlo pero me refiero a versiones de empaquetados de ISO ¿de qué te sirve una y de qué te sirve otra? pues bueno tienen exactamente lo mismo pero ¿por qué te lo ofrecen así? si tienen lo mismo bueno una es muy minimalista si tú te bajas Red Hat de hecho aquí no lo voy a poder encontrar porque tengo que tener suscripción si de hecho de hecho sí apareció una zona como de descargas pero sí necesito la de suscripción de hecho ahorita no lo voy a hacer pero este sí te puedo asegurar que la versión de Red Hat minimalista trae el mismo contenido ¿por qué? porque cuando tú bajas la versión minimalista te pregunta ¿qué es lo que necesitas instalar? no está topado como un Windows este o un Windows Server de que te digan ah sabes que necesitas la versión de Windows 10 pero se te va a instalar la ¿cómo le llaman a esta? creo es la home la más pobrecita ¿no? pero tú esa home la quieres meter en empresa no va a ser posible ¿por qué? porque no hay paquetes para poner en un directorio activo por ejemplo ese ese Windows ¿no? necesitarías la versión Pro que esa sí te permite generarte una cuenta en directorio activo de Windows por ejemplo o descargarte el IIS que por ejemplo en el home no se puede que sí se puede hay trucos y todo eso pero no lo recomiendo por ejemplo si tú eres desarrollador y quieres adentrarte al mundo de Docker y contenedores o quieres ser aplicar para CRE y todo eso que llaman para aplicativos en la nube lo que tendrías que hacer es bajarte la versión de Windows 10 Pro para instalarte por ejemplo Docker y tener también Kubernetes porque la home no te va a dejar hay trucos sí pero con la actualización tienes que volver a aplicar el truco y todo eso pero es recomendable tener mejor la versión Pro de una vez ¿no? entonces aquí en GNU Linux no es así tú por ejemplo en Ubuntu te puedes bajar la versión ¿cómo se llama esta? tú te puedes bajar la versión Server y lo que divide la versión Server a la desktop o de escritorio o Workstation como tú la quieras llamar a Windows Server nada más difiere en lo que te pregunta ¿por qué? porque por ejemplo si ustedes han probado Ubuntu Server nada más lo que cambia son los paquetes por ejemplo te dice o te pregunta ¿quieres instalarte un servidor web con Apache o Nginx? ¿quieres instalarte ah se me olvidó su herramienta se llama Juju su herramienta para Cloud que de hecho acá de este lado lo podemos ver pero obviamente no te lo puedes bajar porque ya viene en el Ubuntu Server aquí nada más te dice cómo iniciar cómo descargar las imágenes Cloud porque son otro tipo de imágenes que ya vienen con esos integrados pero con Ubuntu Server te lo puedes hacer inclusive con un Ubuntu Desktop ¿sí? la diferencia de Ubuntu Desktop es que ya no te deja hacer una instalación sin entorno gráfico ¿por qué? porque lo hacen fácil para el usuario que esa es una palabra clave que es a lo que van todos ¿no? por ejemplo si te dicen en la escuela utiliza una versión de Ubuntu ya dices ah pues bueno lo voy a instalar en mi computadora porque voy a tener entorno gráfico y esto y esto pero muchos maestros no te dicen instálate Ubuntu pero como vamos a aprender línea de comando no vamos a ver el entorno gráfico porque eso ya es muy intuitivo para los de sistemas o debería de ser muy intuitivo para el uso educacional de ingeniería en sistemas por ejemplo se debe de omitir si te van a educar precisamente para manejar otras distribuciones en este caso yo lo que opino y lo que sería correcto si no dejen sus comentarios es que te enseñen a base de línea de comandos al igual que Windows yo comencé usando Windows en línea de comandos y eso que ya era 2002 entonces yo cuando lo aprendí de hecho fue en la en la secundaria nuestro profesor nos dijo si ustedes se van a dedicar a la informática tienen que saber esto y pum nos ponían MS2 en lugar de utilizar la interfaz gráfica de Windows que en ese momento ya estaba inclusive bueno muy pocas computadoras en la secundaria tenían entorno gráfico y sobre todo era Windows 98 que era el de moda a pesar de que ya había salido Windows 2000 este de hecho pues ya iba a salir Windows XP salió en 2002 pero híjole todavía faltaban meses para que saliera a nivel mundial pero a eso me refiero ¿no? yo aprendí precisamente en línea de comandos no quiero obligar a todos los sistemas que aprendan línea de comandos a menos de que te vayas a dedicar 100% a estas tecnologías de aquí a manejar a administrar eh servicios eh con terceros servicios en la nube administración de sistemas operativos ser especialista en sistemas operativos porque aquí si necesitas pura línea de comandos nada de interfaz gráfica pero créanme se en la empresa donde estoy también también se utiliza la interfaz gráfica pero porque no saben administrar o ver los procesos con línea de comandos ¿no? pero bueno eso es parte del cliente tú lo que tienes te tienes que enfocar esa pura línea de comandos no puedes ver otra cosa inclusive un rastreo un monitoreo en lugar de utilizar Wireshark utilizas un comando por ejemplo hay muchos pero bueno uno de ellos este cpdump para obtener casi los mismos registros que un Wireshark que tú lo puedes ver en un entorno visual pero no le puedes meter a ese servidor del cliente un Wireshark por ejemplo entonces este pues si discrepa toda esa tecnología que tú puedes ocupar ¿sí? todo lo que se puede hacer en este caso pues si es para todos los ingenieros o licenciados en lo que es ingeniería en sistemas se dediquen a desarrollo administración de servidores redes tienen que verlo de esta manera no se guíen por utilizar un Ubuntu desktop porque no les va a servir de nada inclusive aquí en Fedora también era lo que quería comentar tienes varias ediciones ah de hecho creo eso sería la palabra correcta una edición desktop una edición server aquí en Fedora tienes una Workstation una server una de IoT que de hecho también aquí en Ubuntu hay una versión de IoT nada más que ahora si no me cae de raro que no esté ah aquí está todas estas son versiones de IoT perdón no las había visto y pues tú eliges qué es lo que vas a hacer por ejemplo IoT tú lo metes en una Raspberry que tiene una arquitectura ARM y no tiene una arquitectura de 32 o de 64 bits entonces esto te funciona perfectamente aquí tenemos la versión Workstation y de hecho la comunidad te dice que Fedora Workstation es un sistema operativo pulido y fácil de usar para ordenadores portátiles y de sobremesa con un conjunto completo de herramientas para desarrolladores y creadores de todo tipo es decir público en general si tú por ejemplo no eres de sistemas y estás viendo este vídeo no te quiero decir que esta todas las distribuciones de Genio Linux son para pura gente nice de de estos ramos no porque por ejemplo yo he visto que en bueno aquí hay una institución en México que es el Instituto Nacional Electoral el INE el cual utilizan y me pareció muy bien esa parte utilizan una versión de un derivado de Red Hat no sé cuál porque no pude ver más para precisamente hacer toda esta administración entonces obviamente se ahorran muchísimo en licencias eso sí claro tuvieron que pagar a un desarrollador o a una empresa que desarrollara el sistema operativo para nada más ver hacia adelante hacia lo las herramientas que tú necesitas si por ejemplo una persona del INE no va a decir voy a abrir Chrome para ver mi Facebook pues obviamente no que lo van a hacer pues igual y si pero como es dedicada para el trabajo obviamente tú no vas a estar en frente del cliente este diciéndole ay este permítame tantito déjeme contestar este WhatsApp que lo abrí en mi navegador no pues no o sea es a lo que va y hace las funciones que debe de ser entonces te registran ahí con la cámara este te toman fotografías te utilizan los medios biométricos que obviamente es a través de un puerto USB tienen instalado un impresor cita y todo eso y todo esto en Workstation tanto en Fedora en Ubuntu lo puedes utilizar muy bien en un desktop no obviamente dedicado para la empresa y aparte los usuarios como desconocen de esta parte nada más se les da una capacitación por encima y no les dicen ah miren esta es Fedora la línea de comandos es esta instálate un servidor en Ginex ¿por qué? porque no les interesa y no debe de interesarles ¿no? sería imposible ahí si es imposible imposible que capaciten para eso ¿no? simplemente para lo visual lo gráfico lo que deben de ver un Fedora server lo puedes asimilar para alguien de sistemas entonces tú dices pues bueno ¿qué puedo tener en un servidor? ah pues mi almacén de archivos una SAN una NAS puedo tener un Ginex puedo tener no sé X funcionalidades de servidor para lo que tú quieras ¿no? almacenamiento prácticas para desarrollo para tenerlo en modo productivo en la nube todo ese tipo de cuestiones entonces tú puedes hacer todo esto y puedes tenerlo de esta manera ¿sí? tú puedes convertir un Fedora Workstation en un server sí le quita la interfaz gráfica no sé utilizas Jume Jume Install o ¿cómo se llama aquí? Remove también y le quitas toda la interfaz gráfica y ya levantas tu Nginx ¿no? le pones DNF Nginx y todo lo que necesitas y listo ¿no? eh de nuestra parte como conocedores o los que han utilizado distribuciones tú puedes convertir este Workstation por ejemplo no sé si tú hiciste una práctica en un servidor le pusiste bueno eh era una Workstation para ti en alguna institución o en una empresa y de repente se hizo muy independiente tú en un momento dado dices ah bueno es que esta máquina tiene 8 GB en RAM yo la utilizo para desarrollar pero ya es como un servidor que queda de manera oficial en la empresa híjole mejor consigo otra computadora le pido otro equipo a mi jefe este a compra no sé este y esta ya la dejo para servidor entonces esa es la flexibilidad de estos sistemas operativos tú tú decides ah bueno este lo doy de baja y listo ¿no? a diferencia de un Windows ¿no? que tú tienes tu tu servidor por ejemplo web con Apache Tomcat y MySQL y ya nada más lo dejas ahí abandonado pero sigue consumiendo parte de interfaz interfaz gráfica ahora el consumo de recursos pues es importante porque si lo vas a utilizar para un servidor pues que más que esté optimizado ¿no? entonces tú en un Fedora en un Ubuntu puedes quitarle la interfaz gráfica a los paquetes que no necesita dejarlo funcionando como servidor y listo ¿no? ya lo dejas ahí este haces una copia de seguridad lo que tú quieras pero pues se va a notar mucho el rendimiento eliminando esas tareas a diferencia de un Windows no puedes quitarle la interfaz gráfica a menos que sea un Windows Core bueno Windows Server Core sí pero lo tienes que administrar a través de otro de un servidor gráfico entonces pues mucho gastadero como que no conviene a menos que yo esté equivocado pero yo lo he visto así igual ¿no? un Ubuntu Desktop a lo mejor tú lo instalaste precisamente para poner una prueba de un servidor el cual ya resultó ser productivo y pues le puedes quitar toda la interfaz gráfica lo que no necesitas si tenías instalado Chrome Firefox se los quitas y listo ya lo dejas como un server no es necesario descargarte un Ubuntu Server para hacer las funcionalidades de server o sea aquí los paquetes están precisamente dispuestos para ello y si hay alguna diferencia en repositorios tú puedes copiar de server a desktop y de desktop a server y no pasa nada que de hecho son los mismos tú puedes verlo en la lista ¿no? ahora estos que son los orígenes de los sistemas y que son los más usados por la estabilidad y para funciones de servidor Red Hat también trae esas versiones de hecho cuando te pregunta que quieres instalar entorno gráfico o solamente pura terminal todo eso lo puedes personalizar al igual que Debian si han visto mis videos de la instalación de Debian muy parecido parece bueno se parece a Red Hat obviamente viene ya un poco más minimalista el el instalador Anaconda entonces es exactamente lo mismo ¿sí? tú puedes dejar a Red Hat con o sin interfaz gráfica que de preferencia obviamente todos quieren la la línea de comandos no interfaz gráfica porque pues no es un desperdicio ahí para un servidor y al igual que Debian de hecho aquí si tú lo descargas te va a aparecer que es un Debian net install y este a ver vamos a ver cuánto pesa según aquí pesa 382 megas si Red Hat en su versión minimalista que sería lo más común pues pesa como 700 megas Fedora Workstation ha de pesar como unos 2 gigas la verdad es que no sé a ver cuál es el 37 es que este es el beta pesa 1.9 gigas si a diferencia de su server vamos a ver cuánto pesa vamos a probar la 37 igual pesa 2.2 gigas porque no sé ha de tener paquetes más pero aquí está es que este es AA Arch 64 a ver esta pesa 2.3 gigas híjole si está pesada yo creí que iba a ser minimalista aquí está la versión minimalista por red porque se ofrecen estas dos dos ediciones porque esta ya trae paquetes si tú no tienes internet en esa computadora tú descargas todo esto y ya vienen los paquetes necesitarías tener el ISO montado para hacer una instalación local pero eso también lo tienes que configurar en la zona de repositorios que es la de repos si es la de repos y esta instalación por red no viene todos los paquetes de hecho vamos a ver pesa 600 megas si yo me descargaría esta ¿por qué? porque si instalo un Apache y un MySQL que es el ejemplo más light y el más usado pues a lo mejor la instalación de un Fedora más o menos se instala en unos 1.5 gigas 2 gigas ¿no? en almacenamiento más el Apache y el MySQL ya serían pues entre 1.7 1.8 gigas o 2.0 y algo de gigas en lugar de bajarte la versión de Workstation que ya te pesaría como unos 4 gigas instalado al igual que Ubuntu entonces esa es la gran diferencia ¿para qué quieres tanta paquetería? tantas bibliotecas tantas dependencias si nada más vas a utilizar lo mínimo recuerda que entre menos tengas va a ser mejor la funcionalidad de un sistema a lo mejor y no se ocupa todo o sea tú puedes descargar un Apache y puedes tener un Nginx al mismo tiempo pero a lo mejor y decides no me conviene más un Apache tú dejas muerto Nginx lo desactivas y ahí se queda almacenado ¿no? no pasa nada porque no se carga en memoria pero esa espinita de tenerlo ahí mejor quítatelo por obvias razones y desinstalatelo completamente te ahorras espacio y quitas dependencias que pues de plano no no deben de estar ahí ¿sí? entonces a eso es a lo que voy Debian también tiene esta versión yo cuando instalo Debian ya sea en escritorio a menos que falte algún paquete pues prefiero hacerlo de manera minimalista ahora ¿cuál es la diferencia entre un minimalista y una versión completa? era lo que iba al inicio de esta plática que te pueden instalar paquetes innecesarios ¿sí? entonces de nada te sirve tener paquetes de más si tu función va a ser un servidor lo más light posible ¿sí? por eso cuando hablamos de o bueno hablo de contenedores en ocasiones si tú te bajas un Ubuntu híjole te pesa 200 megas y eso precisamente está compactado para las funciones que tú le vayas a pensar poner ya en un contenedor tú puedes especificar que cree una imagen con Apache ¿no? y te descarga Apache y a lo mejor y te descarga 20 megas y todo eso te los configura y ya tu imagen pesa este no sé 315 megas ¿no? pero eso es estar optimizando tus recursos si tú creas una máquina virtual tienes que especificarle cuánta capacidad va a tener por ejemplo 50 gigas ¿no? tú lo puedes hacer acrecentar sí pero lo más minimalista que se pueda lo puedes lograr entonces son muchas variantes entonces piénsatelo bien con esto a lo que voy para ya finalizar el video es que te pienses bien qué vas a hacer con las distribuciones ¿sí? si tú no quieres tomar estas de raíz aunque digo Red Hat se puede tomar como Workstation yo te recomendaría mejor un Fedora Server ¿sí? para esas funciones de escritorio si tú lo vas a utilizar para servidor entre un Red Hat y un Fedora y vas a aplicar o quieres aplicar en un futuro a una empresa donde utilicen servidores pues mejor vete con Red Hat ¿sí? que puedes probar con Fedora sí también este no cambia mucho de hecho Fedora tendría más paquetes que un Red Hat con la con el licenciamiento gratis que te dan ¿sí? entonces lo puedes hacer igual de un Ubuntu a un a un Debian si tú vas a empezar a utilizar Ubuntu porque lo ves mejor porque no sé te comentaron o te recomendaron para tu carrera de ingeniería en sistemas informática tics o afín este irte acostumbrando a estos entornos lo puedes hacer yo no lo utilizaría este y casi no lo utilizo como para entretenimiento eh que editar videos escuchar música porque pues no no es lo mío ¿no? inclusive no le pretendo meter un Ubuntu Spotify porque me es infuncionar ¿no? para lo que yo hago eh yo lo puedo tener de escritorio ¿sí? ¿qué funciones hago? pues bueno de ahí como vieron en otros videos instaló Visual Studio Code para conectarme a otros servidores para editar archivos en esos servidores y hacer de esa manera eh más práctico lo que yo hago ¿sí? o código que necesito este si voy a desarrollar algún programita web por ejemplo sencillo pues ahí me conecto para hacerlo obviamente no quiero decir que me dedico o que se debe dedicar o usar esta distribución 100% para desarrollo porque si tú te compras una computadora con Windows 11 en mi caso por ejemplo digo también tienes puedes tener instalado aquí el Visual Studio Code y lo puedes usar de la de igual manera pero a lo que me refiero no debes de instalarte estas herramientas de desarrollo para un entorno productivo ¿sí? entonces debes de diferenciar entre una y otra ¿que puedes tener tus pruebas? sí pues ahora sí te lo dejo a tu decisión yo te recomendaría de esa manera para que no no tengas que descargar por ejemplo un Debian ¿sí? aquí está de hecho eh imágenes eh no imágenes no oficiales bueno de hecho está para descargarse en tipo USB eh ahí te da los pasos pero hay una zona de descargas donde te muestra que precisamente puedes instalar las ISOs ¿sí? entonces miren de hecho aquí está descargar por HTTP y FTP aquí están los CDs ¿sí? de la versión estable es un poquito más pesada que la net install en mega nada más y la versión de DVD ¿sí? y la versión de DVD por ejemplo te tendrías que instalar eh la ISO que pesa 3.8 GB ¿no? entonces ¿para qué quieres 3.8 GB? y al final si tienes internet pues aprovechalo si está rápido te descarga los paquetes muy rápido y ya te instala lo que tiene que instalarte a diferencia de un de un ISO aquí ya completo te puede instalar unas cosas de más ¿no? pero bueno ya te lo dejo a tu consideración espero que esta información te sirva porque eh de repente si es muy difícil decidir qué es lo que tienes que hacer ¿no? en un Ubuntu en un Ubuntu desktop puedes conectarte con los LIs de Amazon de Google Cloud de Azure y lo puedes este utilizar así no necesitas un Ubuntu Server para manejar el cloud ¿sí? eh si ya vas a montar un servidor cloud pues bueno esta es la mejor opción en este caso ¿sí? y nada más o sea tú te conectas remotamente y haces todo remotamente ¿sí? para no tener ningún otro problema eh igual por ejemplo aquí de Ubuntu desktop aquí vienen todos los sabores eh con las eh con los entornos de escritorio igual tú lo podrías hacer en Fedora ¿no? eh creo viene en Anaconda una opción que dice que que entorno instalarte o ya cuando lo tengas instalado cambias el entorno y ya por ejemplo bueno aquí en Ubuntu viene más específico te instalas Ubuntu que es el mismo Ubuntu nada más que con KDE por eso empieza con K un Ubuntu porque viene con LXDE eh este Buji no lo conozco Shubuntu viene con XFCE que es un entorno de escritorio más liviano Ubuntu MATE mmm no sé por qué no le pusieron Mubuntu pero creo que hay una distribución que se llama así viene con MATE y Ubuntu Studio que viene con un montón de herramientas de edición eh de edición gráfico audio y video entonces así es como vienen todas estas distribuciones lo puedes hacer en Fedora si te ofrece me parece que Genome por defecto tú le puedes instalar cualquiera en Debian al final te dice que paquetes utilizar y ahí lo pueden ver en mi video que dice instalarte mmm un entorno de escritorio ya tú pones este MATE este KDE eh Genome este LXDE todas esas las puedes instalar todas al mismo tiempo que no te lo recomiendo o puedes instalarte la que más te guste entonces son muchas muchas cosas espero que esto sea una guía para ti y te sirva ¿no? no porque estén estas empresas aquí debajo tengas que utilizarlo también ¿no? o sea digo y miren aquí hasta viene CentOS como ya ya no va a existir o ya no se le va a dar soporte pues bueno ya te dicen ahí una guía ¿no? pero pues este a esto es a lo que voy con precisamente todas estas herramientas espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!